Para mirar a la hora en el reloj, ¿cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? Dime qué harás cuando no estemos con yo Por eso quédeme, quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Por eso quédeme, quédeme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Si tú me vieras como te veo yo, si me quisieras como te quiero yo Te juro no acabaría nuestro amor Déjame consentirte y darte cariñito y hacerte cosas ricas, regálame un ratito Solo un momento al sol y al necesito, déjala difícil, déjate un poquito Y déjame besar tu cuerpo y explorar tu piel Hacer cosas que nadie pudo hacer Por eso quédeme, quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Por eso quédeme, quédeme como te quiero Pa' que te dure mi amor, pa' que te dure mi amor Cuando no puedas amarme, cuando no puedas quererme Vas a llamarme y no estaré para tenerte Siento que te va a matar la soledad Si mi la vida se te va Por siempre tú me extrañarás Por eso quédeme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!